Tengo la camisa negra, hoy amor está de tu reto Me tiene la pena, se percula lo que me fluye Se me llama yo me quiere, todo es lo más que quiere Tengo la camisa negra, una pena que me duele Al parecer que se va a beber, y tu pura troncilla tu mentira Que maldita embarazarte la mina, que a cada día te encontré Por que no es lo más que quiero, pero me llame la mina Tengo la camisa negra, que me llame la mina Tengo la camisa negra, y tu pura troncilla tu mentira Al parecer que se va a beber, y tu pura troncilla tu mentira Tengo la camisa negra, una pena que me duele Tengo la camisa negra, y tu pura troncilla tu mentira Tengo la camisa negra, y tu pura troncilla tu mentira Gracias por ver el video